Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, miren lo que he comprado gente Es tremendo animal gente, tiene aproximadamente 7-8 kilos A ver vamos a preguntarle a Tochimi si conoce, a ver, ahí está mi suegra Tochimi ¿Ha visto Tochimi este pescado? ¿Conoces? Hola, por la cabeza que he visto en Perú, porque es bonito ¿Bonito? ¿Sabe Tochimi? ¿Es el Tochimi del Callao, por el puerto del Callao? ¿Pero así tan grande ha visto Tochimi? Siempre lo he visto, no, más chiquito he visto, más chiquito, así tan grande no 7 kilos gente, ahorita le he pesado 7 kilos, irregular, ¿no? Grandazo Es bien grande Es bonito como dice Tochimi, Katsubo le dicen en japonés Vamos a preparar un escabeche bonito, ¿qué te parece Tochimi? ¿Te gusta el escabeche? Ay, claro que si aquí no va a gustar el escabeche, el escabeche pescado todavía Lo máximo, ¿no Tochimi? Claro, claro Tremendo animal gente, yo también que recuerdo, no he visto este tamaño bonito De 7 kilos en Perú, no he visto Pero bueno pues, me antojé, ¿no? Ya que hoy día tengo vacaciones gente Estamos viernes hoy día y vamos a cocinar Tochimi ¿O tú lo preparas Tochimi? Yo así, no sé, está peladito, pero es muy grande para colar ¿Peladito? ¿Será muy bien Tochimi? Está limpio No, pero ahí está con su... ¿Qué cosa? ¿Tiene su triplo o no? No, la triplo le he mandado sacar realmente Es pura carne gente El bonito es uno de los peces que tiene mucha mucha carne Ya Tochimi, ustedes esperen acá, no más Tochimi que lo voy a cocinar y ahorita vamos a comer, ¿ya? Ya Primero vamos a pesar nuestro bonito gente, a ver Me ha llamado la atención Ahí está en cero 7.3 miren, 7.3 gente Está bien, ¿no? 7.3 miren, 8 kilos Tremendo animal, ¿no? Mirenlo Ya está limpio gente, felizmente le mandé sacar los intestinos porque ya me quieren botar de la casa, ¿eh? La vez pasada traje pescado y estaba pescando mucho, ¿no? Primero las aletas Un poquito tienen que meter el cuchillo, ¿ya? Un poquito Siempre con cuidado Igualmente aquí también Hacen un círculo Meten y sacan Vamos a ponernos un guantecito mejor amigos, para que no resbale Este también Dan un corte medio círculo Esto también gente, mira Ya está Adentro lo tiene gente La aleta es para que naden rápido Que el bonito es uno de los pescados que más rápido nadan Listo Sacamos todas las aletas amigos Está quedando nuestro bonito ya Un centímetro más o menos Para poder trabajar más tranquilo Ya está Listo Ahora vamos a retirar la quijada y la cabeza amigos Es muy fácil Ahora de aquí nomás miren así Esta parte es muy rico amigos Lo hacen asadito En el horno de cocina Un poquito de sal Es muy muy bueno Ahora amigos Hacemos un corte por arriba Vamos a retirar la cabeza Esta parte es blandita Así que tiene bastante carne Ya Es un poco blando como podrán ver Estamos en triángulo Ya está Y salió gente Tremendo Nunca he visto un bonito tan grande Grande Pura carne Miren amigos Pura Pura carne Ya está Ahora Vamos a guiarnos por la Columna Del pescado Hacemos una rayita ahí Por el medio Ahora vamos a cortarlo Por el medio amigos Ya para separar Cuatro lomos Cuatro pedazos de carne Miren Ahorita como va a salir Semejante pedazo de carne Acá que está Un poquito de nervios Músculos Muy muy frágil gente Miren Ya salió ya Aquí vamos a darle Una limpiadita después Ya Tenemos ya Un lomo Inmenso Gente Un kilo y medio Dos kilos y medio Seguro Ya Continuamos Continuamos Normalmente amigos Los bonitos no tienen escama Miren Pero como este es un bonito gigante Si tienen Pero es muy fácil Miren Se escala nomás Sale todo Ya sale todo Ya sale todo Ya está Ya está miren Ya está Con este vamos a hacer nuestro escabecha amigos No tiene huesito No tiene huesito Espina Arterias Nada Fibras Bueno Vamos a cortarlo en dos amigos Para filetearlo Y un truco amigos Si quieren Normalmente La carne de bonito Es muy frágil Así que por eso Vamos a refrigerar Unos 30 minutitos Para que endurezca un poco Ya Vamos a acompañar con camotito amigos Que rico Vamos a lavarlo rapidito Ya Está nuestro camotito ya Lo tapamos Mira muñequita Mira ¿Qué está diciendo? Desgraciado Porque me has matado Gente He aprovechado Todas las partes Del atún ¿Cómo se llama? Del bonito Miren Nada Se desperdicia gente Esto Me va a hacer un frito Más rato Fuera Tu chimio Ya lo hubiera botado Gente Estamos amigos Con los ingredientes Para nuestro rico escabeche Dos cebollas Una cuchara y media De ajo Muelen 7 8 Ajitos Dos cucharas Llenas de ají panca Dos cucharas llenas De ají mirasol Comino Muy importante Sal Yo voy a usar Chuño Y harina Una mezcladita Sale más rico Más crocante Nuestra fritura De bonito Pimienta Un chorrito de vinagre Puede ser vinagre tinto Vinagre blanco Cualquiera Medio jugo de limón Una cucharita y media De azúcar Dos Tres Ají mirasol Ají amarillo Gentila Bueno Comenzamos Bueno Vamos a cortar El ajícito Amigos Este ají es congelado Pero igual Tiene mucho sabor Retiramos las pepitas Rápido Violento Estamos en tiritas Amigos Muy importante Tiritas Vamos a cortar Nuestra cebolla Es un poquito Grueso El corte Amigos Así que Un poquito Grueso Un poquito Grueso Gente No se olvide Más o menos Hace ese tamaño Bueno Calculan Listo amigos Ha pasado unos 40 minutos Que pusimos nuestro bonito Enfriar en el refri Miren La textura Más durito Gente Otra cosa Miren Otra cosa Está bien durito Y ahora si podemos Darle cualquier corte Cualquier acabado Vamos a cortarlo A ver Como para Escabeche No Vamos a cortar La mitad La mitad Vamos a hacer Un poquito Un poquito Un poquito Más grande De lo normal Para que se vea Bien bonito En el plato Miren Uy 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 Que tal Este filetón Esto chimio No va a poder Masticar Ya está Amigos Miren Que rico Vamos a echarle Una pasadita De sal Amigos Pasadita Para que vaya Con saborcito Siempre Pimienta Recién molido Más rico Todavía Una pizquita De comino Gente Una pizquita Casi nada Se le va a dar Un rico sabor Ya Igualmente En la otra cara Cara y serio Que gente Aquí amigos Tenemos harina Y chuño Fécula de papa A mi me gusta La textura No queda Combinarlo Pero si quieren Solamente pueden usar Harina Vamos a bañarlo Pasadita Nomás Ya está Siempre Siempre es importante Amigos Calentar un poquito El sartén Para que no Absorba mucho Aceite No miren Esto va a ser Una delicia Gente Miren Al principio Corte un poco Grande Pero luego Ya hice Unos cortes Normales Vamos a retirar Amigos Miren que rico Ha sellado Miren Esta capita La gana de comérselo Así nomás Si quieren Ponen un papel absorbente Amigos Si no hay No hay problema También Vamos a freír La segunda tanda Y ya comenzamos A hacer Nuestro Escabeche Ya En el mismo aceite Que han freído El bonito Ese mismo Lo vuelven a reutilizar Una cuchara y media De ajo molido Movemos Movemos Ahí cocinamos Un minutito Seguida Agregamos Nuestras dos cucharas Llenas de ají panca Con cucharas llenas De ají mirasol Ají mirasol Es muy importante Amigos Si es posible Le echan tres Más rico todavía Movemos Cocinamos Amigos Unos tres Cuatro minutos Que se cocine Bien bien El ají Los ajíes Esa es base De nuestro aderezo Ahora Agregamos Vinagre Un chorrito Un chorrito De limón Amigos Medio limón Azúcar Una cuchara y media Un bain Un poquito de orégano Lo muelen Pimienta Pasadita Comino Amigos Media cucharita De comino Comino Es muy importante Pasadita de sal Luego se corrige Movemos Movemos Amigos Ahí Damos un minutito Amigos Ahora agregamos Nuestra cebolla Con nuestros ají Ají fresco Que amarillo Movemos 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 Así lo vamos Ahí un par de minutitos Queda quedando ya Nuestro rico Espaguetche Ahora vamos a agregar Amigos Media taza de agua Más o menos 100 mililitros Un poquito más Tiene que salirte jugoso Pues más o menos así Yo le he echado Más o menos 300 mililitros De agüita Oh si tienes caldo De pescado También Que yo nunca uso Pero bueno Más sabor Listo amigos Ha pasado 4 minutitos Ha ablandado bien Ya nuestra cebolla Ahí tú tienes que corregir Amigos La sal Y el azúcar Porque no te puede quedar Muy amargo Está perfecto Ahorita Ya Ahora vamos a vaciarlo Aquí amigos A nuestro recipiente Con nuestro bonito Miren Uy 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 Osito Todo gente Todo Que no quede Nada 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 Este juguito Va a hacer que Salga bien Sabroso Miren Uy 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 Osito Lindo Esto es pues Gentita La gastronomía Peruana Si o no El escabeche De bonito Harto potasio Harto magnesio Listo amigos Ahora gentita Vamos a congelarlo Que enfríe Para que penetre Todo el sabor Mínimo 4 horitas O 6 O para el día siguiente Vamos a esperar Que enfríe un poco Y lo congelamos Gente Ahorita más o menos Es 1 De la tarde Más o menos Yo lo voy a sacar A las 6 7 de la tarde De la noche Para comer Va a ser una cena Prácticamente Y bueno Ya decoras Con un poquito De huevito Aceitunas Camotito ¿No? Ya tú sabes Ya Listo gentita Ya está ya Nuestro escabeche Ave María Diosito Listo amigos Han pasado 4 horas 4 horas Suficientes Miren Ayayay Pasó 2 horas Amigos Y les dio Una volteadita Por eso Que está bien jugoso Miren Hace macho Delicioso Vamos a acompañar Con un poquito De camote Lechuguita Arrocito Y los huevitos Infaltable Y su aceituna ¿No? Que delicioso Gente Ya Vamos a servir Vamos a servir Listo amigos Vamos a probar Nuestro rico Escabeche De bonito Ahí está La tochimi Ahí Aquí está La tochimi ¿Qué dice la buena vida? Tranquilo 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 Ya muñequita Prueben 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 Rapidito Se cocina Lo que demora Es limpiar el pescado Acá está Masatoshi También Niño Comate Comate Mi parte Comate Mi parte Coman Saborean Saboreen Acá Masatoshi Me está quitando Mi parte Ya come Hijo Come ¿Qué tal Muñequita? Está Embalada ¿Tú? ¿Ah? Está bien Rico Un pescado Bastante Cano Está gruesazo Y es Está agridulce ¿No? Ah Por el azúcar ¿No? Azúcar Y sal Está bien Rico Su sabor ¿No? Bastante sabor ¿Qué es la tochimi? Está rico Bien rico Uy tochimi Ya mira Le ha metido Cobada No solamente Se ve bien La pinta De la pinta Sino que El sabor Está muy Muy rico Claro Pero chimi Ahí está Tu chimi Ay tochimi Está rica Entonces Fresquita ¿No? Fresquito Algunas personas Lo comen caliente Algunas lo comen De un día Para otro Bueno Normalmente Se come medio Frío Fresco De un día Para otro Acá está Que jale Jale Uy Miércoles Niño Come Pobrecito No hay duda Si come o no come Pobrecito No le dan de comer Este va a salir Comedor de pescado Igual que el papá Está visto Bueno gente Vamos a probar nosotros Estoy muy contento Que les ha gustado Un platazo Con dos Presazas De bonito Acá me está quitando El samurái Incaico Hace rato También Come 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 Mi bebé Come Buenazo gente Así medio Agridulce Saladito Le he echado Un poquito Azúcar Gente Para que Tape El sabor Del vinagre Y con el puntito Limoncito Bravazo A ver vamos a ver El juguito Tiene bastante sabor La cebolla Bastante sabor Gente Ni hablar Muy muy rico Preparen este plato Está buenazo De lo que Así grandazo Salió Cuatro trozos Cuatro trozos Más o menos Y ahí Cuatro kilos Cuatro kilos Pura carne Tenemos para mañana También Mañana no se pierdan El video El próximo video Vamos a preparar Otro plato Bonito No es que me tire flores Pero gente Me ha salido Lo máximo Con una chelita Todavía Sería mejor Pero acá Estamos noche Ya Ya no trabajo Ya no trabajo Me dan permiso Bueno amigos Aquí me despido No olviden Suscribirse a mi canal Regalamos un comentario Y un me gusta Y preparen esta receta Que está riquísimo Al pie de la letra Claro Ahí está Tochimi También Chao Dile a la gente Tochimi No te atores No te atores Chao Preparen Preparen Está Muy Muy rico Está monstruoso Así como lo ha preparado Marco Así tiene que Deberon Salen gente Cuídense mucho Chao Chao Vamos a seguir cenando Aquí Bye bye Tenemos para mañana También para calentar Porque es bastante Bye bye